Listo. Entonces vamos a trabajar con el ejercicio anterior. Aquí en Maya nos damos el file, el send file. Aquí tenemos como esta versión. Tiene unas preguntas si queremos salvar, aunque no tengamos nada hecho. Esta me indica que es la versión de estudiante. Simplemente le damos ok. No, esta no es la versión que tenía. El send. El archivo ya no existe. Tampoco entonces debe de estar open stop. Llegó a abrir una sección. Príncipes de animación. Nos quedamos en las semanas. Por cierto, he estado teniendo muchos problemas para subir los archivos a YouTube. Tengo que subirlo tres o cuatro veces porque no tenía sentido todo lo que había grabado. De repente ya no estaba o no tenía sonido. Ok, bueno, voy a terminar con este. Tenemos barra espaciadora, lo hace más grande. Y si no, también tenemos esta opción donde podemos irnos a cualquiera de los paneles. Y en Layouts lo podemos dar y separar. Tener solamente dos paneles de lado a lado, entonces en este puedo tenerlo en perspectiva. Estoy apretando alto con una mano y con la otra el botón izquierdo. Recuerden que solo podemos rotar en las vistas cuando estemos aquí en Autographic. Perdón, aquí en perspectiva, perspectiva. En estas que no tengo esta vista de perspectiva, sino lo que se llama una vista ortográfica, pues solamente puedo mirarlo así. Entonces le voy a dar clic aquí en Front. De hecho, preferiría cambiarlo aquí. Autographic, Front. Aquí en Panels, perspectiva, perspectiva. Ok, entonces también, si quiero ampliar las dos vistas, barra espaciadora una vez, barra espaciadora otra vez. Me regresa a esta vista de aquí. Entonces, bueno, voy a concluir este seleccionador. Obviamente, si no veo las líneas rojas, es que no tengo seleccionado ese objeto. Entonces, avanzo, verifico nuevamente que esto esté activo. Este iconito está de color rojo. Aquí en la parte de los parámetros de animación, donde está el muñequito corriendo con una tuerca en la espalda. Verificamos aquí en Time Slider, dice 24. Ok, que fue lo que asignamos la sesión anterior. Si tenemos otro valor como estos, nos damos aquí en Other y aquí le ponemos 24. Que aquí en Settings, Animación, diga Agentes con Peso, Auto y Auto. Y en Settings, nada más. Ok, son estas dos, Animation y Time Slider. Y le damos Save. Entonces, cuando nosotros avanzamos en el tiempo, recuerden que esa es una característica de la animación. Avanzar en el tiempo. Y después mover el objeto, aprieto W. Muevo esto para acá. Pasa adelante. Ya tengo aquí la curva. Voy a rotar. Ok, aquí lo voy a, ya no le voy a poner las deformaciones. Lo voy a detectar así. Y avanzo otros fotogramas. Recuerden que Alt y la tecla de punto avanza. Alt y la coma regresa. Y presiono W. Lo pongo aquí arriba en medio. Esa es otra cosa que vi como algunas, cuando revisaban, lo ponían por acá o lo ponían aquí y luego daban, avanzó en el tiempo como en diagonal. En esta parte de aquí. Pues no tiene como mucho sentido que en el aire se mueva en diagonal. Esto debería de quedar como a la mitad de las dos partes, por aquí. Y esto lo podemos hacer más pequeño. Que también ya habíamos explicado, esto es la herramienta de Zoom. Ok, avanzamos un poco más, lo subo por aquí. Y luego a la mitad. Si ustedes ponen el cursor sobre la línea y se pone de color amarillo, solo lo van a poder mover en ese eje. Si lo ponen en medio, sale un cuadrito amarillo. Entonces, lo pueden colocar como por aquí. Ok, avanzo un poco más. Entonces, lo ponemos aquí. Alt y el scroll del mouse apretados al mismo tiempo es el paneo. Un poquito, ok. Cuidado con esto, dar doble clic. Ya había explicado que esto sirve para, si aprietas. Aquí, con estos. Puedes mover tu tiempo, pero no queremos hacer eso. Entonces, Z solito en Maya es la herramienta de Zoom. Perdón, de ondo. Entonces, avanzo aquí, me quedé, sube, baja, otra vez rebota. Y aquí, y el scroll del mouse es el paneo. Vamos a poner como por aquí, un poquito más arriba. Y voy a hacer el acelerar y desacelerar desde el editor gráfico. Ok, vamos bien aquí, avanzamos otro poco. Subo por acá. Baja aquí. Y más o menos por aquí nos quedamos. La ventaja con esta versión de Maya es que puedes mover esto sin necesidad de tener el objeto. Y me voy al, selecciono el objeto, me voy en Windows Animation Editor, Graph Editor. Recuerden que esta ventana, Windows Animation Editor, conviene sacarla de aquí. Y tenerla en alguna parte, por aquí, para no estarla abriendo a cada rato. Entonces, también el channel box, este de acá, doble clic. Doble clic. Ahí está. Entonces, tomo mi editor gráfico. Y, en este caso, me interesa ver solamente Translate en Y. Recordemos que eso es de arriba hacia abajo. Y aquí tengo esta cuestión de las curvas. Que ya habíamos visto que esto indica desaceleración y desaceleración. Entonces, no podría tener desaceleración abajo, luego desaceleración arriba. Porque parece que aquí hubiera, por ejemplo, aire o un imán que está afectando que esto caiga con peso. ¿Cómo lo corrigo? Ya vimos que hay que seleccionar esta parte de abajo. De hecho, puedo seleccionar con Shift. Puedo seleccionar todas las que indican hacia abajo. No he soltado Shift. Estoy apretando la flechita que apunta hacia arriba. Abajo de Block My Use. Luego, no sé, tienen Mac y no usan mucho esa tecla, creo. Y le doy clic en esta opción. Esa es para romper las tangentes. Entonces, lo que voy a hacer después, le doy Control Z. Me moví muy poquito. Esta línea apunteada debe de quedar adentro de la otra. O por la orilla. Y esta V, recordemos, nos indica aceleración. ¿Cómo es la aceleración? Normalmente aquí veríamos casi cuando la bolita toca el piso. ¿De acuerdo? Cuando va aplastada hacia acá. Luego, aquí se aplasta en este sentido. Y luego, aquí se estira, pero se estira hacia arriba. Entonces, nuestra V no es una V normal, sino que es más pequeño de este lado. Y de este, que tiene el impulso del rebote, es más fuerte. Si apretamos la tecla F, esto ajusta en ventana. Y entonces, como esta de aquí, la muevo adentro de la línea y arriba. Esta, la tomo del cuadrito este. Y debe de quedar hacia abajo. Igual este, aprieto la F. Me hace un ajuste en ventana. Así que lo subo. Este lo pongo un poquito más abajo. Voy ahora con este, aprieto la F. Y este último, pues debería de quedar. Aquí tengo solo una tangente. Lo voy a dejar así. Ok. Cerro esto y pueden ver como ahora nuestras curvas. Apreté la F. Estoy apretando Alt y el scroll para moverme. Entonces, ya me quedó esto como una V. Si le ponemos clic en Play, voy a acercarme hasta el cero. Le pongo Play aquí. Y se ve el mismo efecto, aunque en este caso no está aplastándose y estirándose. Ok. Porque lo que me interesa es continuar mi animación desde este punto. Voy a detenerlo. Y esta es la ventaja de nombrar las cosas correctamente. Salvar la escena como, recordemos, de preferencia ASCII. Le ponemos aquí. Y esta es la versión 2. Y lo vamos a poner aquí en el final. Entonces, le dejamos el punto. Muy importante. A veces lo borramos sin querer. Y lo vamos a poner aquí en el escritorio. Principios de animación. Semanas de clases. Y esta es nuestra semana 4. Lo voy a colocar aquí. Y le pongo Save As. Continuar. Simplemente una advertención. Está diciendo que estoy usando la versión de estudiante. F. Aquí a algunos de ustedes les comenté que faltaba... Con Z solito. Ok. Aquí. Se veía exactamente en esta parte. Y cuando cae aquí, puedo hacer un zoom con este al revés. Mover la hora del centro hacia acá. Y avanza un fotograma. Aprieto la tecla R. Le voy a aplastar. Lo voy a dejar así. Ok. Perdón. Ahora hacia acá. La tecla R. Que no pierda mucho volumen. En algunos casos les corregí esto. Que lo estaban deformando demasiado. ¿Cómo me doy cuenta si lo deformo demasiado? Porque aquí en escala. Por ejemplo. Si esto era 1.7. Aquí debería de tener... 2, 3. Vamos a ponerle 1.5. Y entonces si le ponemos acá. 1.5. De tal manera que las 3. La suma de escala en X, Y, X, Y, Z. Sean 3. Siempre. De esa manera no está perdiendo ni ganando volumen. Si no veo las líneas. Fin. R. Z. Aquí sabemos que debía esto de estar al revés. 1.5 arriba. Y 1.5 abajo. Avanzamos otro fotograma. Y ahora le vamos a poner 1.2. 8, pero al revés. 8, 1.2. Va a quedar muy bien, se ha creado esto. No importa. Otra es como 1.2, 1.8. Se aplasta, se estira, se aplasta. Se aplasta. Le vamos a poner 1.9. Abajo 1.1. Punto 1. Y punto 9. En este ya está rotado hacia acá. Esto lo botamos. Cero. Entonces así no tenemos que estarlo calculando. Que ya está cero, ya está cero. Y aquí ya queda como perdió columna. 1.9. Debería de tener 1.1. 1.2. W. Luego, le vamos a dejar un poquito más de tiempo. Tal vez. Darle una más. Y aquí le podemos poner una. Podemos copiar la última posición. Copy. Botón derecho. Paste. Podemos dejar afuera esta ventanita. Y le ponemos paste. Entonces de aquí a acá no se va a mover. Pero de aquí se va a mover otra vez. Entonces avanzó un fotograma. Esto de aquí no se tiene que mover. Avanzó uno. Aplicó la tecla R. Le voy a estirar un poco hacia acá. W. Y lo voy a rotar hacia acá. Ok. Aquí. Ok. Qué bueno que nos está ocurriendo esto. Como aquí no lo había rotado. Entonces voy a tomar la rotación. Desde el punto anterior. ¿Cómo evito que ocurra eso? Voy a botar la tecla Z. A eso me refiero. Aquí. Y no se tendría que estar moviendo. Lo voy a copiar. Y lo pego aquí otra vez. En la llave ventanita. Ok. Y aquí. Y no lo copio. Otra vez. Botón derecho. Copy. Avanzó con el punto. Ok. Si no lo estoy. Descretando. Que raro. Ok. Es este mismo valor. Lo puedo. Copiar. Ok. Me está haciendo la misma cosa de la otra vez. Que no. No sale el botón derecho aquí. Está haciendo lo que quiero. Ok. Voy a borrar esto. Digit. Vuelvo a copiar. Vuelvo a pegar. Esto. Entonces. Aquí el programa. Tiene una. Condición. Digamos. Hay que apretar la letra S. Voy a apretar con este dedo. Tecla S. Entonces. Al apretar la tecla S. Aquí pone un punto. Los pone todos como en. En el absoluto de este. Como si estuviera en cero. Y estuviera contando a partir de aquí. Y lo que está a partir de atrás. Ya no tiene sentido. Si aquí roto esto. Solo se va a ver reflejado. De este punto a este. ¿Sí? Y. Pero aquí ya se está patinando. Voy a poner como referencia aquí mi ventana. En nuestro fotograma te desplazas, Claudia. Se apretas la coma. Te regresas a donde tienes un punto clave. Se apretas el punto. Avanzas a donde tienes un punto clave. Si quieres avanzar uno por uno. Tienes que apretar ALT con una mano. Y el punto hacia adelante te mueve uno por uno. O sea, apretas la coma sin soltar la tecla de ALT. Te regresas fotograma por fotograma. Y estoy sin apretar la tecla de ALT. Entonces me puedo mover más rápido. W. Ok. Entonces ya queda aquí registrado. Se va a mover hacia acá. Y va a estirarse. Y. Aquí se va a comprimir. Apretó la R. Ya no me voy a fijar tanto ahorita en los números. Para no atrasarnos. Con esto. W. Luego lo voy a ajustar aquí al piso que ya tenía. Ok. No me guardó el punto clave de aquí. Y se estira, se aplasta. Y aquí debería de notarse ese brinco. Vamos a ponerle aquí al piso. W. Mover. Ahora vamos a ponerle aquí separado. Y la tecla R. Y vamos a ponerle aquí separado. Y por acá. Me muevo con mis fotogramas. Giro el scroll para tener un mejor zoom de esto. Y yo lo voy a terminar así. Voy a poner que da el brinco aquí. Cuando ya está en el aire. Y queremos que tenga 1. 1. 1. 20. Se recupera su valor. Esto debería de estar. Vamos acá. Vamos acá. subiré ese un poquito más para que no se rompa aquí mi curva por aquí pero en otro fotograma aprieto la tecla E lo voy a rotar hacia acá para darle el sentido lo que no veo que tenga este son los la textura se la voy a poner botón derecho sin soltar el botón derecho nos vamos aquí a asignar o editor de materiales y recordemos que nos lleva automáticamente al editor de atributos y tenemos que movernos aquí en nuestras pestañas hasta llegar a esta que es blink y aquí en color creo que ya lo tenía entonces me falta apretar el número 6 abajo de las teclas de función y que no se vea el material aplaza, brinca, ok se queda aquí en el aire perfecto le doy un clic a este y me regreso al channel box muevo mis ventanas y aquí quedan cuatro aquí no me pregunto nada tiro el scroll aprieto la tecla de alt y el scroll ahora sí y vamos a ponerlo por aquí avanzo a otros fotogramas como podemos ver ya no tiene como mucha fuerza aquí le voy a acotar dado que no anticipó ok después corrijo esto de acá va a llegar como por aquí y luego de aquí se regresa acá salida frente así que deberíamos de nos debería de tomar más tiempo que el objeto haga esto lo voy a hacer acá más tiempo aquí avanzo a mis fotogramas me hace un poco y finalmente llegué aquí entonces va a ir haciendo esto voy a hacer un sonido más pequeño ok y vamos a acomodar aquí por acá es decir es como ir avanzando en medio en medio porque la computadora va a tratar de hacer eficiente este movimiento nos va a tratar de generar rectas aquí está como a la mitad procurar bajar lo más recto hacia la orilla se apretó la F y no deja acercarme más igual está flotando también y aquí el último vamos a agregarle en este rotación aprieto la tecla E y desde donde quiero que esto empiece a rotar recuerden de la tecla S aquí entonces aquí voy a apretar la tecla S otra vez y se van a poner marcas rojas en todo entonces está como reseteando ahí si yo no hubiera hubiera rotado antes o no lo hubiera hecho lo voy a considerar de aquí entonces quedamos que puse la marca aquí en el fotograma 142 apreté la tecla S tengo esto como si fuera el nuevo cero a partir del cual voy a contar hacia adelante hasta el fotograma 211 y algo muy importante para que esto simule que estaba rodando vamos a darle aquí varias vueltas hay que girar manualmente entonces veo que esto empieza a ajustar estas rotaciones a excepción de esta donde se deforma voy a deformarlo un poquito por aquí la tecla R me aprieto la tecla F ella no tiene gente todavía F entonces aquí veo varias cosas primero que esto está enterrado segundo R ok lo voy a estirar la E la voy a rotar y vamos a verificar que esto vaya bien ajustarla aquí W la tecla E si apretamos la tecla A nos ajusta nos da esta vista que también es bastante buena empieza a mover aquí va bien alto el scroll ok lo podemos rotar un poquito para que tenga este mismo sentido que tenía aquí dale un poquito estirado ahí está la E rotar ok aquí tenemos un pequeño gran problema ya vieron cuál es está rodando en el sentido contrario al que debería de tener cierto ok entonces cómo podemos corregir eso aquí donde lo habíamos rotado le vamos a poner cero está deformado no debe de estar deformado uno vamos a ponerle play ok entonces vamos a rotarlo manualmente lo paramos aquí tenemos del 142 ahí está 142 instala ok está bien clic afuera clic en el objeto y veo otra vez todos mis puntos claves ok llega aquí cuando llega a este lado sigue deformado uno casi no se nota ahí está clic en lo gris clic adentro de esto esto ya no está deformado perfecto ahora de aquí llegó a esta parte de arriba debe haber girado hacia acá vamos a ver ok perfecto ahora cuando viene al otro lado ahí está patinando llega aquí pues debe haber girado hacia acá cuando llega a este otro lado aquí debe haber tirado hacia adelante cuando va hacia acá por cierto ya se enterró debe haber girado hacia acá cuando llega aquí debe haber rotado hacia acá y aquí tiene la rotación esperamos que tenga un poquito más ok para que esto no patine no se esté resbalando voy a quitarle aquí en show motion trail podemos quitarle esta línea en este cuadrito abajo de show quitamos la retícula que está atrás exacto este tiene que dejar de rotar al mismo tiempo exactamente en que deja de moverse si yo dejara esto rotando no se va a notar ahí porque si lo exagerara más esto seguiría rotando y ya no se está moviendo tanto entonces no tiene sentido se está patinando aprieto la tecla S un poquito de rotación es decir hacia el lado contrario siempre que roten recuerden que esto se debe de poner de color amarillo en el eje en el que quieran mover para que no lo muevan en los tres ejes vamos a darle un poquito más ahí y bueno pues vean habría que con este nivel de zoom pues irnos cuidando que esto siempre está en contacto ahí entonces vamos a darle play desde el principio ok ya aquí me zoom no no voy aquí mi línea azul y tengo duda de si me están viendo creo que sí ok entonces vamos a darle aquí lo deselecciono Z lo moví sin querer ahí está ok aquí hay una parte en la que se está en esta casi no roto ok vamos a pararlo y aquí ocurre algo muy curioso de la deformación solo voy a agregarle esto aquí hago un zoom con esto aprieto la tecla F ok es un poco de más hago más grande el zoom aquí está avanzo un fotograma ya se me ha puesto ok entonces puedo hacer lo siguiente copio avanzo un fotograma face aquí está mi ventanita y esa aprieto la tecla R lo voy a deformar en este sentido W y aquí nuevamente la R otra vez no debería de estar haciendo esto dos veces en mayo una cosa que ya hice y estaba bien luego como que no la respetó eso está muy raro se aplasta y se estira pero no puede salir así avanzo copio pego deformo W le cambio la rotación en el sentido en el que va a salir me alejo un poquito ok ahora sí viene cayendo aquí otra cosa aquí no me respetó el tamaño 1 1 enter ok aquí se está bien cae pega que está mal aquí la dirección donde esto viene debe ser para acá ok se aplasta sube no veo mis puntos claves hay que darle clic en lo gris clic aquí otra vez aquí está mi punto donde esto debe de tener 1 1 enter luego cae aquí F la rotación debe venir de acá a lo mejor aquí ya no lo deformo tanto entonces le voy a poner .9 y 1.1 si quiero deformarlo bueno pues ya sabemos es copy paste paste no puedo esa posición ok no importa W lo bajamos lo ajustamos con la ventanita como referencia aquí bueno esto ustedes ya lo tienen hecho voy a salvarlo save continue y ya está vamos a ver copy paste así ya lo puedo R así ya no le voy a hacer nada y si voy a deformar esto y me va a deformar aquel sé que tengo que apretar la tecla S y me pone una marca roja en todos entonces aquí ya no debería de haber ningún pretexto para que esta forma que tengo la ponga acá exactamente aquí la R ya no lo voy a deformar el programa si lo sigue deformando ok tiro sube otra vez no lo veo clic en lo gris clic aquí es en esta parte donde llegó arriba escala 1 1 ya tengo 3 en total y cambio la el sentido de donde venía rotando otra vez clic aquí clic acá aprieto la F me acerco aquí W en el aire baja ok ese debería de estar ya en el piso copio botón derecho paste puedo apretar la tecla S otra vez aquí para que cuando lo deforme acá no deforme el punto anterior aquí aquí y en este otro botón derecho copy avanzo fotograma paste rotamos para acá para acá aprieto la tecla R tiramos W lo separamos porque es importante entender estos ejercicios con la bolita que brinca bueno pues porque esto podría ser una persona un ser humano que está brincando podría ser una rana ok entonces por eso es que invertimos tanto tiempo en la bolita a ver que brinca bien ok ok no te preocupes está bien les comentaba que también luego aquí ha habido como que se sobrecarga la luz los transformadores de la luz y ya me tocó a mí que se me va la luz o se algo le pasó al ok pero de acá los ve cuando se le saca el y vuelven entrar ok entonces vamos a corregir esta parte de la parte de aquí y muevo mi zoom ok y entonces vamos a hacer aquí algunos ajustes estoy avanzando con alt apreté y con la otra el punto anti el punto anti la coma y en este sentido para que se note más que está rodando casi no rodó vamos a darle una aplicación aquí se resbala pero aquí se está girando aquí se está girando este es lo que casi no roto nada vamos a darle unas vueltas ok vamos a hacer atrás otra vez se patina empieza a rodar 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 aquí se patina otra vez no pido casi nada y este creo que es el que más se notaba ahora sí está rotando 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 equidad demasiadas vueltas esta parte esta otra lo que podemos hacer acá es ponerle cero quitarle las rotaciones y la sigo viendo que ya le puse aquí cero pero ok viene para acá rota entonces ¿dónde puedo corregir eso? desde el editor gráfico estamos en las rotaciones entonces nos vamos aquí en rotar no roto nada en X no roto nada en Y pero donde sí lo toco en Z entonces esta curva grandota que ve aquí está representando la cantidad de vueltas que está dando y esta que le puse aquí la puedo tomar de acá y la puedo borrar con su print borró este punto clave entonces todo esto que está rotando aquí lo puedo modificar si toco esto aprieto W y lo voy a mover hacia abajo es decir aquí dio estas vueltas aquí dio estas otras la vamos a bajar y aquí ya se le quitaron ok roto y esta última vamos a ponerle que he rotado otro poquito más listo entonces esta se bajó rota 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 esta es la que no estaba que ahora lo quité demasiada la rotación aquí va a subir no lo debí haber bajado tanto aquí aquí donde está dando muchas vueltas todavía lo podemos subir vamos a ver ahí tarda un poquito en acostumbrarnos aquí estoy apretando el punto la coma apreté el punto se fue hacia adelante voy a moverlo un poquito más para acá cerrarlo no respeto esto a ver Z me da un gringo porque vamos a ver las posiciones en Slate apretamos la F y nos va a hacer un zoom en esto y vamos a ver por qué están dando este gringo acá ok no hay ni siquiera un punto clave aquí Z creo que remover este no hay un punto clave ok ya sé le doy clic afuera le voy a dar clic aquí y aquí está el punto clave que está alterando esto voy a acercarme aquí es este punto donde brinco delete ahora sí se mueve hacia acá y le voy a dar más tiempo y le voy a mover muy poquito voy a rotarlo ahora 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 lo podríamos mover otro poquito más dice dice Pablo Navarro de Ilion Studios que si tomas que si tomas línea de tiempo y lo mueves hacia atrás parece que el objeto va a ir acelerando quiere decir que el overflap o el principio 5 está bien hecho ok vamos a darle play aquí tiene todavía demasiada fuerza como para que esto dejara de moverse aquí bueno así sería como la historia de no terminar de aquí para acá luego aquí ok tendría que moverse otro poquito más luego aquí otro poquito para acá muy poquito y la tecla E rotamos ahora sí vamos a ponerle play por luego aquí se está pegando en el piso ahí está play todavía podríamos tardar aquí un buen rato haciendo esto bueno esa es otra opción si voy a guardarlo save continue entonces por eso hay que planearlo si se fijaron pues yo aquí cometí un error que no saqué mi hojita le puse tiempos cuántos fotogramas debería esto de moverse detengo un poquito más para acá la E y así seguiríamos ok bueno pero es una aproximación se aprieta la tecla A y nada está seleccionado ajusta todo en la ventana y vamos a hacer un play blast botón derecho play blast en el cuadrito blanco abre mi ventana que es esta de acá y aquí tenemos Qt en algunos casos no les aparecía Qt sino AVI aunque lo bajaron de QuickTime hay que bajarlo instalarlo reiniciar la máquina y te debería de aparecer Qt si no te aparece bueno pues le pones AVI y el codec que le pondrías en AVI sería el codec Y Y U V U ok calidad 100% custom lo voy a guardar de las dos formas y a veces no vemos esta parte de abajo hay que poner este cuadrito que dice Save to Find nombre de la película aquí ya le piqué en browse debería de ser aquí apellido nombre con bajo escape 3D bueno pues aquí le pondrían versión 2 o final como quieran es final vamos a poner el video final browse y nos vamos a nuestra carpeta de minitec 20 bajo 3 principios de animación semanas de clases estamos en la semana 4 y aquí le ponemos igual a el video nombre bajo escape 3D final y le ponemos salvar y ya está entonces no importa si le damos playblast si claro o apply ok entonces voy a dejarlo este va a ser le voy a poner el nombre final otra vez toda la ruta si ya vi la pregunta que me hicieron acá le voy a dejar y le vamos a poner aquí un bajo ese es avi y playblast entonces ya lo va a hacer si se nota que está patinando todavía ahora vuelvo a hacerlo acá botón derecho en cualquier fotograma clic en el cuadro blanco y aquí lo vamos a cambiar ahora Qt que es el que debemos de usar en coding voy a subir este el h264 está aquí arriba calidad 100 ahí se pone .7 .8 custom pues es 960 por 540 pixeles escala ahí se lo pone a la mitad .5 lo vamos a poner en 1 y activamos este cuadrito de say to file hay que mover este hacia abajo para ver browse donde lo vamos a guardar y por defecto nos va a poner siempre aquí entonces hay que darle otra vez la ruta en escritorio mi tech en principios de animación semanas de clases semana 4 le doy un clic aquí y este bueno pues es avi es .avi pero es como para saberlo este va a hacer el Qt y con que le ponga save le ponga aquí apply ok y ahí lo está haciendo otra vez mucho cuidado con esto si tu línea de tiempo no está desde el cero pues no te lo va a poner desde el cero ok lo vuelvo a hacer aunque le de un clic aquí en play blast automáticamente me pregunta si reemplaza el quick time que fue el último que hice ahora se lo está haciendo desde y ahí se nota que le faltó que girara un poquito se está patinando bien entonces ya lo tenemos aquí ah claro hay que cerrarlo ok Ángela quedó la la pregunta resuelta ese es el avi ok vamos a ver la diferencia de pesos de esto que tenemos aquí de clases en el número 4 y no hace que están doble clic ahora están ok si lo vemos aquí vamos a ver Microsoft Video fíjense cuánto pesa 127,581 kilobytes este es el avi ahora el quick time cuánto pesa ok esa es la razón por la cual nunca vamos a usar avi ok ya se le está pero parece que no lo grabó bien el quick time si a veces marca errores por ejemplo yo lo tenía abierto cuando le dije que lo quería reemplazar vamos a hacerlo otra vez playglass cuadrito Qt h264 100 960 por 540 escala 1 browse stop animación semanas de clase ok aquí ah claro es que me lleve mi carpeta aquí la saqué ok entonces este es el ut salvar si lo quiero reemplazar y aplicar ok lo debería empezar a hacer ok aquí está a lo mejor por eso pesaba tan poquito porque solo guardo una imagen pero aún así es lo abre automáticamente aquí aquí está ok no lo está haciendo bien aquí vamos a revisar todo aquí h264 estoy seguro que si cierro malla y lo prendo otra vez debería resolverse esto pero lo que voy a hacer es voy a cambiarle el nombre voy a quitarle algo de aquí ok no voy a poner nada más save flavors ok lo abren lo voy a abrir desde la carpeta esa es no le puse nada abrir con voy a usar otro reproductor ahí está voy a hacer move con este lo abrió bien voy a abrir ahora con quicktime siempre que queremos abrir con quicktime hay que ponerle abrir con quicktime y ya lo tenemos aquí y lo está leyendo bien sin problema ok vamos a ver ahora lo cierro cuánto pesa ah qué es lo que nos dice 271 kilobytes casi la décima parte de lo que pesa el labio sorprendente bueno les voy a explicar si este Ángela tienes que bajarte el quicktime creo que ya reiniciaste la máquina no sé qué está pasando vamos a ver vamos en átul apu Downloads, vamos a bajar este, download, guardar archivo, lo está bajando y lo ejecutamos. Hay unas opciones acá, puedes buscar un tutorial, cómo instalar QuickTime, siempre que no les salgan las cosas, búsquense tutoriales. Vamos a instalar QuickTime para Windows 10 o la versión de Windows que tengas en español, entonces le das clic al video y pues aquí te debería de explicar cómo hacer eso. Bueno, pues ahí está, lo mismo que hice, ya bajaste aquí, instalaste, finalizaste. Sí, bastante recómodo. También cómo, más, me estoy viendo aquí. Ok, bueno, si eso no te resuelve, pues te regresas y buscas instalar, no instalar, descargar. Ok, te buscas otro tutorial y lo resuelves. Si no te resuelve, puedes preguntar, ¿por qué no puedo ver el QuickTime o cómo me instalo en Maya? Voy a buscar, a lo mejor sea otra razón y te aviso Ángela, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces nuestros principios de animación del día de hoy. Bueno, aquí tengo un montón, tengo un montón de oá, los documentos, los edios. Para explicar, y si no hay un, ok, vamos a verlo acá, principios de animación, explicados. Ok, vamos a ver aquí, este, hay muchísimos, este me gusta porque lo explica con cubitos. El club de la animación presenta los 12 principios clásicos del Disney. Lo siguiente ha sido parafraseado del libro The Illusion of Life de Frank Thomas y Ollie Johnstone, dos grandes animadores de Disney. Squash and Stretch, comprimir y estirar. Es la deformación de un objeto o personaje para dar la ilusión de peso y volumen cuando se mueve. Anticipación. Esta acción prepara a la audiencia para la acción principal que el personaje va a realizar. Los movimientos, pequeños o grandes, guían la mirada del espectador. Muchas acciones reales tienen este tipo de movimiento. Staging o puesta en escena. La presentación de una idea de animación para que ésta sea muy claramente entendida. Animación hacia adelante y pose a pose. Animación pose a pose se realiza mediante dibujos o poses claves. Éstas están presentadas en intervalos de tiempo durante la escena. La animación hacia adelante, straight ahead, se comienza con el primer dibujo y se realiza dibujo a dibujo hasta el final de la escena. Acción continuada y acción superpuesta. Cuando la parte principal del cuerpo del personaje comienza o se detiene, las otras partes le siguen en forma continuada. Nada se detiene al mismo tiempo. Aceleraciones y desaceleraciones. Al comienzo de la acción tenemos dibujos más juntos. En el medio, más separados. Y al final, más juntos. Esta aceleración y desaceleración permite un movimiento más natural. Arcos. Todas las acciones, con muy pocas excepciones, describen movimientos en arcos o levemente circulares. Los arcos de movimiento le brindan a la animación acciones más naturales y un mejor flujo. Acción secundaria. Es una acción adicional que refuerza y añade más dimensión a la acción principal. La idea es que complemente y no distraiga. Timing, sentido del tiempo. Más dibujos entre las poses suaviza la acción y la enlentece. Menos dibujos hacen la acción más rápida y enérgica. El timing permite definir el peso de un objeto, esto unido a las leyes de la física. Exageración. Mantente cercano a la realidad, pero de ser necesario, presenta la acción o pose de una forma extrema para mostrar la idea claramente. Dibujos o poses firmes significa tener en cuenta las formas y el espacio tridimensional dándole volumen y peso a nuestros dibujos. Atractivo visual, appeal, es la cualidad que permite captar la atención de los espectadores en una pose, una acción. Es el carisma de la acción es el carisma de la acción. Coméntenme, ¿qué les pareció? Y aquí nos explica un poco acerca de los principios. El video lo pueden buscar así como Disney, The Magic, Hope Animation. Y prácticamente aquí pues nos está mostrando unos ejemplos, los principios de animación. Esto también hacían mucho en Disney, tomaban como secuencias, que pues simplemente cambian como los personajes. Este es el libro de 1981, La ilusión de la vida, de Sally Johnson y Frank Thomas, muchos de los personajes que trabajaron. Estos son los Nine Old Men, los seres humanos que posiblemente sabían más de animación que cualquiera otra persona en el mundo, porque eso hacían todos los días desde 1920 hasta que dejaron de trabajar a ellos y dejaron toda una escuela. Estos dos genios pues fueron los que después dieron clases en la universidad que fundó Walt Disney, que es Calax. Y pues dieron creo que dos cursos solamente de animación de personajes. Este es el primer principio, aplastar y estirar. Eso lo que nos dice es que todos los objetos son elásticos. Y dependiendo del material del que están hechos, bueno, pues tienen diferente elasticidad. Y solamente nuestra bolita rebotándose, ¿no? Pues estos personajes se aplastan, se estiran, se contraen. Y esto le da mucho más energía y nos dice de qué está hecho ese objeto que se está aplastando y estirando. Nos trae básicamente el movimiento, lo hace más real. También sirve para darle más atractivo a un personaje. El siguiente principio es anticipación, que es el principio número dos. Y prepara al espectador para la acción principal. Entonces va a anticipar, es decir, va a generar más energía cuando se mueve. Por ejemplo aquí, levanta primero la pata antes de salir corriendo. Ok, tiene que moverse hacia abajo como a nuestra pelotita y luego brincar contra eso. El principio número tres se llama apuesta en escena. Y pues les decía que para este principio, a veces hay que estudiar toda una carrera que es cinematografía. Porque básicamente es como componer planos en movimiento dentro de un rectángulo. Se utiliza en varios principios. Uno de ellos pues es centrado como lo vemos aquí. Aunque tenemos también la regla de los tercios. Donde divides horizontal y verticalmente el rectángulo. Y la parte de mayor interés pues en realidad es un rectángulo interno. Esa es la regla de los tercios, la espiral con la proporción de Fibonacci. O las líneas de acción, hacia donde apuntan todas estas líneas. Es la línea roja que viene aquí. Y nos lleva hacia este punto de contacto. Igual aquí tenemos regla de los tercios. Y esto es para darle, a diferencia de este que está centrado. Por ejemplo, esto también tiene que ver con la composición. Este personaje pues está deteniendo visualmente en este espacio. Y este arco está rodeando y enfocando nuestra atención en estos tres personajes que están sentados. La línea de acción es importante porque es la cloridad de la línea de acción. Aquí puedes ver. Aquí puedes ver. Y aquí puedes ver, también aquí podemos ver aplazar y estirar dentro de esta composición. Todo esto está dentro del principio número tres, puesta en escena. Este es el principio cuatro. Acción pose a pose o acción continua o hacia adelante. Y aquí, bueno, es, está haciendo el dibujo uno por uno. Aquí vemos incluso los folios. Y la acción cuando se dibuja uno por uno, sirve para hacer modificaciones. Por ejemplo, el juego se tiene que hacer cuadro por cuadro o estas simulaciones como de sistemas de partículas que se hacen con dibujos, pues también se tienen que hacer uno por uno, uno detrás de los, a diferencia de, bueno, es esto, la pose a pose. Y cada uno de estos dibujos, de una pose a la otra, pues tiene todavía poses más dentro. Este es el movimiento de flip. Aquí tenemos un ejemplo de combinación de animación continua, que es el juego y la pose a pose, que es el dibujo del personaje que tenemos aquí. Y este también está hecho en base a una planeación, es decir, a una persona, a un ser humano que es grabado haciendo todo a esto, todas estas acciones y luego dibujando. Esa es acción sobrepuesta. Aquí lo que nos dice es que las cosas, los objetos tienen diferente peso y cuando se mueven, pues no todo o deja de moverse, no todo se deja de mover al mismo tiempo. El cuerpo ya se dejó de mover, pero el cabello se sigue moviendo. Aquí tenemos otro ejemplo. Que su vida es como la cola de un gato que se mueve diferente la parte extrema o una bandera cuando la agitas de un lado hacia el otro. Pero aquí el mejor ejemplo que tenemos, pues es el cabello y la ropa. La ropa tiene una diferente, una densidad diferente al cuerpo. Esa es entrada lenta, salida lenta. Los dibujos cuando están al principio, tenemos más dibujos. Cuando estamos en el centro hay menos dibujos y tienen una distancia diferente. Cuando llegan al otro lado, igual empieza como a frenar. Entrada lenta, salida lenta. Aquí tenemos velocidad casi constante. Y por lo que tratamos de, eso es lo contrario, movimiento igual. Hay pocas cosas que se mueven en línea recta ahí a una velocidad constante. Y aquí va dejando de moverse. Y con la pelota cuando está rebotando en el ejercicio del escape. Arcos, principio número 7. Todo lo que se mueve describe curvas. Es nuestro ejercicio de la pelota y cómo se va deformando. Igual cuando giramos la cabeza, movimos los brazos y estamos describiendo. Aquí con esta línea roja vemos las curvas. Incluso si tomáramos como un parking de la nariz de este tigre, pues está haciendo exactamente lo mismo. Está no solamente describiendo curvas, sino también entrada lenta, salida lenta. Y el principio número 8 se llama acción secundaria. En la acción secundaria se refiere a que hay un elemento principal que se está moviendo. Y cuando eso se mueve, tienes diferentes movimientos que lo acompañan. Es decir, todos estos son movimientos secundarios de el principal que es estar caminando. También se refiere a cómo ese personaje se mueve, si lo hace de una manera tímida o lo hace con seguridad o con energía, como en el caso del trauma anterior. Y además, bueno, sabemos cómo va a reaccionar cada personaje. También se mueve parte de su acción secundaria. El principio número 9 se llama timing o sincronización. Y este es básicamente el tiempo que tarda algo en moverse de manera coherente y a una velocidad constante. Pero con una intención definida. Y aquí lo vemos, bueno, pues es también como la cantidad de fotogramas que hay entre las acciones y las cosas clave. Se utiliza mucho el tiempo de sincronización de teatro. Cuando tenemos un escenario, tenemos un personaje que se mueve en ese espacio. Cada uno de estos personajes tiene diferentes personalidades y eso va a determinar también la manera en que se mueve uno es más rápido, otro es más despacio. El principio número 10 se llama exageración. Y esto sirve para dejar una intención, una emoción o una dirección mucho más clara. Y las personas se quedan en las ideas cuando esos elementos son exagerados. Si te acercas con una imagen más aproximada al mundo real, no lo puedes exagerar tanto. Eso era lo que ocurrió con los personajes de Blancanieves, la princesa y el príncipe. A diferencia de los enanos que eran como más caricaturizados y podíamos aplicar esos principios más. El principio número 11 se llama dibujo sólido, que implica que el objeto tiene volumen y nos da la sensación de que tienen músculos. Dentro de ellos, una estructura de esteletos, luego la estructura de los huesos. Y finalmente el dibujo es lo que terminamos viendo, pero debe de sentirse que esto tiene volumen. También el principio se refiere a la lectura de la silueta. Si pusiéramos toda la silueta de color negro, deberíamos de entender claramente qué es lo que está haciendo. Y también nos dice de que es de cuánto piensan. El genio, por ejemplo, se mueve de diferentes formas y es una especie de vapor o a veces es sólido. Aquí es un ejemplo genial. Cómo se siente la elasticidad y el peso, a pesar de que es un dibujo. El principio número 12 es la soma de todos. Se llama apil o personalidad. No necesariamente es belleza, sino pues puede ser también algo desagradable. Y eso es parte de la piel de ese personaje. Y aquí nos dice, ¿no? Y a veces no tenemos que sumar los, aplicar los doce principios en un solo objeto, pero sí por lo menos en un seis o siete. Porque sus movimientos son divertidos y únicos y completamente complementarios a sus truces físicos. Y si puedes conectar las características del movimiento con las características del diseño, entonces tienes un personaje apilante. En la ilusión de la vida, Frank & Holly puso es tan simple como esto. Un personaje de la actividad tiene charisma y un personaje animado tiene apilante. Así que ahí está. Tu tienes tu pico detrás de la venta y ahora sabes todo lo que hay que saber de la imagen. Bueno, no. Estas son los primeros 12 principios. En las siguientes sesiones vamos a ver con ejemplos de videos físicos. También vamos a ver cómo hicieron el primer largometraje con dibujos animados. Que fue Blanca Nieves y los siete en años. Este video lo pueden encontrar así como Disney, The Magic of Animation. que quedó grabado aquí. Bueno, pues hacemos el... Ok. Los 12 principios de animación, pues terminamos de ver los últimos que fue sincronización a timing. La exageración, los dibujos sólidos y la personalidad. Después vamos a explicar con más detalle estos. Y lo siguiente que vamos a ver va a ser trabajar ya con personajes que tienen rigging en Maya. Y los vamos a empezar a mover para entender eso que se llama pose, forma y contraforma. Que es precisamente este principio 11 de los dibujos sólidos. Ok. Entonces, hoy se queda como actividad terminar la animación. Yo puse una opción aquí, pero puede ser simplemente la que ya habíamos hecho con 2D. Donde la pelota, pues, puede seguir rebotando, salir, rebota y se queda parada en el último escalón. La continuación del ejercicio anterior y lo que se entrega es este archivo. Recuerden usar QuickTime para que no nos genere un archivo tan pesado y lo podamos subir a la plataforma. Bien, vamos a ver aquí, no veo ni... Ok, dejo de grabar aquí.